¡Aplausos! 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 Debían de condenarte a la pena capital por matar mis ilusiones de una manera total debías ir a la cárcel para morir de ansiedad para sin poder vengarme de tu imbúdica maldad para sin poder vengarme de tu imbúdica maldad ya la apagarás ya la apagarás ya la apagarás ya la apagarás sin la tierra no hay justicia en el cielo tú verás ¡Aplausos!